Acá está lloviendo recio, acá en este lugar lo que es la campana Pues está aumentando la lluvia acá en este lugar Hay personas que no tienen miedo mis amigos Voy a enfocar acá para que se observe un poco al fondo Ahí se puede visualizar que hay unas personas que están haciendo la pesca Aprovechando acá en este lugar Así se observa acá Hay pescado acá en este lugar Vamos a ver Acá en este lugar está lloviendo recio, no sacó nada Por la corrientada del río me imagino que no consiguió nada Otro te cuento que es fácil que sale este pedacito donde está esta persona Y cualquier rato se pone suave y lo pasa llevando Pues es lo que yo pienso Cómo piensan ustedes Así se observan mis paisanos Acá en este lugar está lloviendo recio, me imagino que va a crecer el río Ahí estamos amigos, así se crecen los ríos acá en lo que es Jordán Ahí estamos amigos, así se crecen los ríos acá en lo que es Jordán Pues es esta parte del río Iskain Donde llega a tocar cerca de la transgresal del norte Así está lloviendo recio acá En este lugar Los carros Más o menos el río El río está, pasa aquí no más Aquí no más, ahí está no más Ahí pasa como hoy creció Ahí se puede observar hasta allá Ahí pasa el río Ahí está Como creció demasiado Pues por eso El río Ya está saliendo acá Donde estoy aquí en la transgresal del norte Ahí estamos paisanos Y aquí está Ahí está una laguna Una laguna donde creció mucho Donde está Este, siempre crece el río acá Aquí hay un río Pues ya el río ya no ha tenido salida Pues Por eso Ya está creciendo acá Ya está creciendo Ahí está el otro Otro laguna Uno de los camiones que va para Varillas Y aquí hay un río TURB Solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!